Defensa de Álvaro Uribe Vélez expone el entramado contra el expresidente y pone en evidencia manipulación de las pruebas. Para el abogado Jaime Granados es evidente que los relojes espías que tuvo Juan Guillermo Monsalvi fueron alterados. El abogado Jaime Granados Peña continuó presentando sus pruebas dirigidas a demostrar en la etapa de juicio que las pruebas que entregó Juan Guillermo Monsalvi y que fueron la base para la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron manipuladas y alteradas. En la reanudación de la enunciación de los elementos materiales documentales, el jurista que lidera la bancada de defensa del expresidente aseguró que es necesario tener en cuenta varios informes forenses que demuestran que los relojes espías fueron manipulados y alterados. Por eso, pidió tener en cuenta una serie de informes periciables que permiten establecer que las fechas en las que supuestamente fueron entregados esos relojes no corresponden a la realidad. Se entregó cuatro días después, teniendo que seguramente el fin de semana o la visita conjugal fue cuando le entregó Juan Guillermo Monsalvi a Deyanira Gómez el reloj espía, y de ahí se hizo algo, explicó Granados. El abogado manifestó la necesidad que se tengan en forma estos informes, pues son clave para determinar la forma en cómo se entregaron estos elementos tecnológicos. Todo lo que tiene que ver con estas evidencias documentales sobre estas fechas claves y momentos determinantes y inmemoriales de la USB son de la mayor importancia para saber qué fue lo que pasó en este episodio de La Picota, detalló. Para el penalista es evidente que todo fue parte de un entramado para vincular a los abogados Diego Caena y Jaime Lombara, quienes tenían una relación con el expresidente Uribe, con la supuesta presión a Monsalvi. Pese a que la grabación se hizo el 22 de febrero de 2018 en una de las salas de la cárcel La Picota de Bogotá y supuestamente se entregaron al día siguiente. Lo cierto es que los relojes fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia mucho tiempo después. Todo esto generó una sospecha por parte de los abogados del expresidente que consideraron que en esos días se pudo realizar una manipulación de los elementos grabados. ¿Qué temor había de lo que contenía esa grabación para que no se le hiciera la entrega a la corte enseguida? ¿Qué había que hacer antes de entregársela a la Corte Suprema? ¿Había que hacer algo más? Eso ya lo veremos, aseveró en su intervención en la tarde este jueves. Por esto, para el abogado, lo que se intentó hacer en el entramado fue una inducción al error a los investigadores para mañar la versión de Juan Guillermo Monsalve. ¿Qué motivaba este entramado? Recordó que ya la Comisión Nacional de Disciplina Judicial concluyó que el abogado Jaime Lombana no visitó a Monsalve en la cárcel, sino que se encontraba realizando una visita a otra persona. El abogado Granados manifestó además la necesidad que se tenga en cuenta el registro de ingresos a visitantes de febrero de 2018 a Juan Guillermo Monsalve, que se encontraba cumpliendo una condena por secuestro. Finalmente, manifestó que se debe revisar los memoriales presentados por Deyanira Gómez ante la Corte Suprema, señalando que estos habrían sido redactados por otra persona que incurrió en contradicciones con la supuesta presión para que el ex paramilitar se redactara. es el reloj grabador espía, sino que se utiliza el procedimiento, que es lo que muestra la evidencia, que es que no se entregó, en ese momento se lo entregó cuatro días después. entendiendo que seguramente el día de vista conyugal, cuando se le entregó a Deyanira Gómez Armiento, el reloj espía, y de ahí se hizo algo de extracción para hacer uno de ese ve alejadamente y que se pueda entregar a la Corte ese día 26 de febrero de 2018. Entonces, claro que todo lo que tiene que ver con estos documentales, estas evidencias sobre estas fechas claves y estos momentos determinantes y esta memorial y esta USB en particular como evidencia, son de la mayor importancia para entender qué pasó realmente en este episodio llamado de la picota, de la visita del abogado investigador Diego Javier Cadena Ramírez a el interno Javier González Pineda, en compañía del abogado Héctor Romero de él y en la que intervino sporádicamente el interno también Enrique Pato Hache. Entonces, es de suma importancia para el efecto de la pertinencia, señoría, de esta evidencia, pues como ya lo mencioné, la fecha, la fecha de la entrega, 26 de febrero, pero también la fecha de que da cuenta de cuando secuestamente se hizo esa grabación que fue el 23 de febrero. Muy relevante, señoría. Pero además de eso, y de la secuencia, ya indicado el motivo de sospecha de por qué no se entregó el 23 de febrero de 2018, qué temor había que contuviera esa grabadora que no se entregó la corte enseguida, qué había que hacer con ella antes de entregarse a la corte, había o no que hacer algo más, ya lo veremos. Es importante también, señoría, ya relevante, cómo en ese documento, en ese memorial, de manera falsa, se indica que la visita no solamente era o fue llevada a cabo por el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y el abogado de Juan Guillermo González Pineda, de nombre Héctor Romero, sino también del abogado Jaime Lombana. Se puso ahí en ese documento para generar una inducción en engaño al honorable corte de Supremo de Justicia de que el abogado Jaime Lombana Villalba haya participado de esa visita a Juan Guillermo González, cuando ya estaba establecido con decisiones denotoriadas, por supuesto, por parte de todos los organismos, tanto la Fiscalía como la Comisión Nacional de Argentina Judicial, de que eso no es cierto, que eso nunca ocurrió, que Jaime Lombana Villalba jamás tuvo que ver con esa visita de Diego Javier Cadena Ramírez a Juan Guillermo González, en compañía de Corromero. Y en consecuencia, pues claro que es relevante y negativo para ver realmente qué motivaba todo este entramado, este episodio de La Pipoteca.